Segundo, a que el presidente mismo es una persona que dedica más tiempo al discurso, a la formulación de línea política que a la ejecución. Este tema de los transportadores, yo pienso que es razonable producir el alza ya y pienso que es responsable hacerlo de manera gradual. No me parece que sea aceptable recurrir al bloqueo de vías y a colapsar al país. La empresa Tomás Grecanson sacó mil puntos de los mil disponibles y cuando ya estaba precalificado, el canciller dijo no, entonces no. Don Luis, ¿cómo está? ¿Dónde está Don Luis? Buenas, ¿qué tal? Estoy en Cali, estoy en la ciudad de Cali. Primera vez que me comunico con usted, es un honor para mí. Admiro mucho su trabajo, excelente su trabajo. Bueno, primero le quiero hacer una sugerencia a tantos informes que usted hace exhaustivamente. Veo que todos los noticieros y todos los periodistas hablan del problema de la salud, pero siempre entrevistan a las EPS. Muy rara vez han entrevistado a la Asociación de Clínicas y Hospitales. Yo le sugeriría hacer un programa, ya sea en los Danieles, que los veo y escucho todos los domingos, o en sus informes periodísticos. Espero que aceptes de buen agrado mi... Sí, señor, claro que sí, me parece muy buena idea. Hay que consultar a las clínicas y a los hospitales también. Las agremiaciones creo que estarían muy contentas. Creo que estarían muy contentas las agremiaciones de clínicas y hospitales, que son las que más sufren los problemas y desentrañar de una vez esa situación. Yo, por quien le oyen los noticieros, las crisis de la CPS, pero muy pocos hablan o muy marginalmente de los problemas de las clínicas y hospitales. Sobre el problema de hoy, de lo que se vive en la Cancillería con el problema de pasaportes, yo recuerdo que antes de la pandemia conseguir un pasaporte en Bogotá específicamente, yo vivía ya más de 20 años. Era muy fácil, entre comillas, porque uno llegaba en la mañana y salía en la tarde o a las 3 o 4 horas, salía con su pasaporte en la mano. Pero por el tema de la pandemia eso se acabó y entonces empezaron las citas o las... Sí, llamémosle las citas para hacer el pasaporte, hacerlas por internet y se volvió un problema gravísimo. Y no faltan los corruptos que aprovechan la situación. Y ahí se mezclaron varios problemas, don Luis, si usted me permite. Uno, que obviamente por la pandemia había que evitar las congestiones, entonces estaba evitando la fila, toda esta cosa, y se pensó que con las citas previas eso iba a funcionar. Pero las ventanas que abrían eran muy escasas y entonces casi que era una lotería poder entrar a cierta hora que abrían la ventana y poder hacer la cita. Lo segundo que pasó es que uno de los componentes del pasaporte biométrico, y eso no solo pasaba en Colombia, sino en todos los países que tienen esa tecnología. El mayor proveedor de esos es China. Y China estaba enfrentando el mayor problema durante la pandemia, casi que paró su producción en muchísimas áreas por la pandemia. Entonces, esa demanda mundial por el microchip que va en la línea de identificación electrónica del pasaporte, terminó volviéndose una crisis en todas partes. En Estados Unidos, donde también funciona bien la expedición del pasaporte, se volvió un gran problema. Yo lo sé porque a mi hijo menor se le venció y fue muy demorado poder hacerlo. Nos tocó renunciar a la posibilidad de un viaje porque pues no llegó a tiempo el pasaporte de él. Y así pasó en muchas partes del mundo. Pero además vino esto a coincidir en Colombia con el reclamo, a mi manera de ver, justo del gobierno sobre por qué solo una empresa calificaba para dotar los pasaportes. Si era que había unos pliegos sastre hechos a la medida del proveedor, revisaron eso, armaron una licitación siendo ya canciller Álvaro Leiva con el mismo resultado. La empresa Tomás Grecanson sacó mil puntos de los mil disponibles y cuando ya estaba precalificado, el canciller dijo no, entonces no. Entonces, bueno, es como si uno va perdiendo el juego, rompe el naipe. No podía ser así. Sí, se armó la que se armó el canciller suspendido por la procuraduría en juicio disciplinario con la posibilidad de la destitución. Sacaron a la directora de la agencia jurídica del Estado porque ella recomendó la conciliación. En fin, fueron muchas cosas que pasaron al mismo tiempo para y que terminan complicando mucho la situación. Y quisiera un último punto a anotar, aparte de eso, me solidarizo con la situación de su hija y la enfermedad que tiene o ha tenido. Otra sugerencia para sus programas, hablar con nutricionistas y dietistas sobre la calidad de la comida, entendiendo por supuesto que el cáncer también tiene un problema genético. Pero buena parte de los cánceres de hoy en día en el mundo se debía a la pésima alimentación y sobre todo a la comida industrializada o ultraprocesada. Un programa ideal sería hablar con nutricionistas en donde se hable claramente cuál es la comida, la mejor comida para prevenir el cáncer. Y eso ayudaría a mucha gente. Yo soy una persona ya de la tercera edad y yo recuerdo cuando estaba niño en mi natal Pereira, mi padre se disgustaba mucho cuando uno tomaba gaseosas y él no aceptó nunca ese tipo de comida. Siempre decía eso no alimenta. Y buena parte de la salud de los seres humanos es la calidad de la alimentación. Una buena sugerencia es hablar de esos temas tan importantes para la salud humana. Bueno, me despido. Quiero darle oportunidad a más personas que entren aquí. Y ha sido un honor poder hablar con usted, mi estimado Daniel Correa. Es un honor para nosotros tenerlo acá y esta es su casa siempre, señor. Muchísimas gracias por participar. Primera vez que me comunico y voy a tratar de hacerlo, pero no todas las veces tengo el mismo tiempo. Pero voy a tratar de hacerlo lo más posible. Un abrazo bien grande y saludos a toda su familia y sus amigos que lo acompañan en su gran labor periodística. Cuídese mucho de Luis. Gracias. Gracias. Señor, vamos con otra persona. Don Nixon Mora. ¿Desde dónde se comunica, don Nixon? Don Daniel, muy buenos días. Desde Anculla, Nariño. ¿Cómo está? Qué bueno. Bien, señor. ¿Qué me cuenta de nuevo? Bien, por acá en un verano fuerte, tremendo y, bueno, soportando y resistiendo. Ahí vamos. Qué bueno, señor. Don Daniel, quería hacerle una pregunta, pues, en medio de este tema del paro nacional, que uno se siente de alguna manera como la hipocresía un poco por dentro, ¿no? Yo, pues, voté por Gustavo Petro y, pues, apoyé su campaña sobre si es justificado o no el bloqueo de las vías, sabiendo que el presidente, pues, tiene abiertos los canales de diálogo con los transportadores. Veo muy buena voluntad y él se enfoca mucho en el pequeño transportador, especialmente, pues, en aquellos que tienen uno o dos camiones. Hay un ambiente generalizado y es que podría ser que hay unas, digamos, como unos clanes políticos que también tienen, digamos, flotas de tractomulas que estarían detrás. No, digamos, con la intención con el tema del combustible, sino por hacerle daño al país, que hayan aprovechado la coyuntura para bloquear el país. Esa es la primera pregunta. ¿Usted qué opina de eso? Y la segunda, si usted podría darme la lista de, si fuera presidente, los cinco funcionarios que sacaría del gobierno. Muchas gracias. Bueno, don Nixon, primero, el tema del paro camionero, del paro de los transportadores, tiene un ingrediente que es supremamente complejo y tiene que ver con el aumento del valor del combustible, de lo que llamamos comúnmente en Colombia, la ACPM, que es el combustible diésel que se usa mayoritariamente para el transporte de carga. O sea, estos camiones son más en diésel que de gasolina. El gobierno anterior, el gobierno del presidente Iván Duque represó por años, por años, este aumento y toda esa demora terminamos pagándola a los colombianos. Ahora, no es que fuera una cosa tampoco caprichosa de Duque. Esto hay que verlo en su contexto. Él estaba tratando también de evitar que ese ingrediente, el aumento del precio del combustible, se convirtiera en inflación en una época en que estaba, además, Colombia, como muchos países del mundo, resistiendo la presión de la baja productiva de la pandemia. Entonces, por eso se aplazó, se aplazó por tanto tiempo eso, pero hay un momento en que es absolutamente necesario hacerlo y hacerlo con responsabilidad, con gradualidad, pero que sí hay que aumentar esto para ponerlo en los niveles de los precios internacionales, porque de lo contrario, la diferencia la pagamos los contribuyentes. Y toda la plata que salga de ahí para beneficiar a unos particulares termina perdiéndose en otros sectores, como salud, como educación, en fin. Entonces, el gobierno, don Nixon, es como una cobija cortica. Cuando se tapa el pecho, se destapa los pies y viceversa. Eso no alcanza para todo. Como que el arte de eso está en poder repartirlo y que si no se puede entregar felicidad, por lo menos reparta equitativamente la inconformidad. Este tema de los transportadores, yo pienso que es razonable producir el alza ya y pienso que es responsable hacerlo de manera gradual. No me parece que sea aceptable recurrir al bloqueo de vías y a colapsar al país en función de un interés particular. Creo que eso no es aceptable y creo que está bien llamar la atención de eso. Sobre el tema de cuáles funcionarios sacaría, yo, digamos, se me ocurren muchos, pero no voy a hacer una lista de cinco, sino solo uno. Me parece inconcebible tener al embajador Armando Benedetti todavía en el gobierno. Una persona que ha tenido esos comportamientos, no solamente como funcionario, sino como particular, que son absolutamente inaceptables, no debería estar en el gobierno. Además, abriendo una embajada con los costos que eso tiene solamente para él. Eso me parece que no, debe ser así y que la mujer del César no solamente debe ser virtuosa, sino parecerlo. Entonces, ¿cuál es Colombia con la permanencia de Benedetti en el gobierno? Bueno, y le doy la mía a mi favorita. ¿Puedo atreverme a eso? Claro, claro. Sí, sí, señor. La ministra Susana Mohamed me parece que ha hecho un trabajo muy juicioso. El presidente ha movido muchos ministros desde que comenzó. Hay unas cifras de deforestación que se han detenido. Ha traído la COP a Colombia y me parece una funcionaria juiciosa que fue nombrada en su salsa, en lo que ella sabía. Escoge un equipo de funcionarios que también me parecen que han hecho un buen trabajo. Entonces, no sé, le dejo la mía, no sé si comparta mi opinión. A mí también me parece que ella ha hecho una gran labor. Vengo siguiendo su carrera desde cuando era concejal de Bogotá. Me parece que la ministra Mohamed es una persona que sabe de lo que habla y que es una voz muy importante en el gobierno. Creo que es la persona precisa para el cargo. Pero también creo que es necesario que ella tenga contrapesos internos. Es decir, que solo haya una ministra de ambiente y no que tengamos una ministra de ambiente en el ambiente, otra ministra de ambiente en Minas, otra ministra de ambiente en la Junta de Ecopetrol, porque nos puede complicar la vida. Todas las cosas tienen dos caras y acuérdense que esto es una cobija cortica. Entonces hay que hacer que a veces se arrope el pecho y a veces se arrope los pies. Don Daniel, finalmente no puedo dejarlo pasar sin contarle que nuestro municipio desde el 2022 viene sufriendo una calamidad por la ola invernal. Hay mucha gente en albergues, en diferentes sitios. Yo sé que la unidad de gestión de riesgo quedó con la olla raspada, pero de todas maneras el llamado es importante aquí. Si hay algunos funcionarios de la unidad de gestión de riesgo en este programa, pues que hacer el llamado, que hay muchas gentes en albergues en Nariño, en Ancuyam. Se produjo el derrumbo más grande del 2022 y tenemos muchas personas con muchas necesidades. Muchas gracias, don Daniel, por este espacio. Sabe que soy fan suyo y de verdad lo felicito por su trabajo. Muchas gracias. Don Nix, muchas gracias y toda la solidaridad con la gente de Nariño que siempre llevamos en el corazón. Muchísimas gracias, don Nix. Chao, chao. Chao, señor. Vamos con otra persona. Don Marco Antonio, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, don Daniel. Un gusto conocerlo. Lo mismo, señor. ¿Dónde está? Aquí en Cúcuta, norte de Santander. Ah, señor, qué bueno. Permítame felicitarlo por su nombramiento como director de Univisión. Desde que lo nombraron, quería felicitarlo, pero pues hasta ahora se dio la oportunidad. Mil gracias, señor. Le agradezco mucho. Pues, don Daniel, mi pregunta sería la siguiente. Yo tengo 24 años. Pues ya uno, digamos, no es joven, en cierta parte. Pero viendo toda esta situación del país, esto, con los, digamos, el gobierno de Gustavo Petro, con todos estos actos de, pues, no hay corrupción, yo digo algo. Si yo, el gobierno es de Gustavo Petro. Pero yo le digo aquí a mi familia, el responsable de, digamos, de lo que sucede en la casa es la autoridad. El gobierno ahorita es de Gustavo Petro. Digamos, ahorita no directamente él estuvo implicado, pero sí las personas que trajo esto al gobierno. Entonces, yo digo que no lo podemos culpar completamente, pero uno es responsable de quién trae a la casa, de quién mete a la casa y de quién nombra. Así es. También después de nombrarlo, de estar pendientes de que estén cumpliendo con su labor. O sea, a veces uno puede pensar que trajo para la mejor labor a una persona, pero eso no lo exime de estar absolutamente en la labor de control del cumplimiento de esas funciones, sea de quien sea, del nivel de responsabilidad que sea. O sea, cuando uno es jefe, tiene esa obligación. Uno tiene, yo considero que uno tiene que darle seguimiento, porque, o sea, manejarlo, lo de un país, Colombia, que tiene tantos problemas, pero tiene que estar al tanto de qué es lo que, por ejemplo, lo que estaban hablando hace un segundo, Armando Benete, una persona pues que está cuestionada, y que lo que pasó en Venezuela, ahorita lo de abrir, como decía usted, un ministerio que no es necesario, que ahorita Colombia, por ejemplo, con el caso de la CPM, esos recursos que se están destinando allá, se pueden destinar, no para la CPM, pero hay demasiadas falencias aquí en Colombia que se distribuye mal el dinero. Entonces yo veo como, digámoslo como joven, que a este paso no sé cómo terminar Colombia, y mi pregunta es, ¿qué cree que va a suceder con Colombia? ¿Qué le depara? Porque yo digo algo, ahorita Gustavo Petro, esto, con todas sus buenas intenciones, lo que quiera, pero no cumplió, no se ve un buen futuro por parte de la izquierda y de la derecha, y si seguimos así, pues, lo veo yo, esto, no vamos a seguir, no va a haber un cambio, porque ¿qué es lo que viene? ¿La derecha nuevamente o la izquierda? Entonces, sería mi pregunta, ¿cómo ve usted el futuro de Colombia? A ver, don Marco Antonio, yo pienso que la elección de Gustavo Petro es un buen síntoma de la salud de la democracia colombiana, que una persona que confió en un acuerdo de paz y que durante 30 años recorrió un camino hasta llegar a convertirse en una opción viable para los colombianos y fue elegido, es un ejemplo del funcionamiento de nuestra democracia con todos sus defectos, pero eso lo muestra. En segundo lugar, yo creo que el gobierno se está rajando en ejecución en casi todas las áreas y que en eso quizás cuenten varias cosas. Primero, que no hay un equipo, no había un equipo preparado para la labor de gobernar y que el presidente ha tenido que ensayar en varias áreas cruciales con varios nombres y todo porque ese equipo no existía en el momento. Segundo, a que el presidente mismo es una persona que digamos que dedica más tiempo al discurso, a la formulación de línea política que a la ejecución y que eso pues va creando un atraso. Pero yo no desahuciaría al gobierno tan rápido. Creo que falta tiempo que estamos a la mitad de este gobierno y que todavía, a pesar de que el campo para mejorar es grande, hay muchas cosas que pueden ir por buen camino, entre otras, la baja en el índice de pobreza. Si se logra sacar más colombianos de la pobreza, yo creo que sería un buen legado de este gobierno. Y creo que hay que darle la oportunidad a nuevas personas de fórmulas alternativas para cumplir con el gobierno. Pienso y temo, como usted, que el péndulo se devuelva a la derecha en el 2026. Pero vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Todavía faltan dos años y nadie puede gobernar el futuro. Don Marco Antonio, mil gracias a usted y a todos los que hoy participaron en el reporte coronel. Nos vemos muy pronto aquí. ¡Gracias!